Conductores de motocarro de Buga realizaron una protesta frente a la Alcaldía Municipal. Solicitan la descolmatación de la escombrera transitoria. Aseguran que este hecho es reiterativo y perjudica su trabajo y el sustento para ellos. Sobre la Carrera 13, entre calles Sexta y Séptima, en la mañana de este jueves, fueron parqueados algunos vehículos motocarros en forma de protesta. Los conductores pedían dialogar con la alcaldesa para definir la situación de la escombrera transitoria ubicada en la calle 30, que constantemente se encuentra colmatada. La queja acá es porque la Administración y la Alcaldía nos están cumpliendo con la recogida del escombro. Desplazarlo del escombro de la escombrera, nos están diciendo que van la máquina y la mandan 15 días y demora un mes para volver a limpiar. Creen que van a ir a hacer una sola limpiada y se demoran un mes para limpiar. Entonces nosotros, como dijo la compañera ahora, nos está quedando de que nos quedamos en la casa dos o tres días sin hacer nada. Y nosotros para estos carros él nos los dio, según que no cargaron los escombros. Y sabiendo que si el exalcalde nos dio estos carros era porque íbamos a seguir el mismo trabajo. Por eso tuvimos el inconveniente para recibirle a él, porque nosotros nos quedamos de último para recibir, porque nosotros no estábamos de acuerdo que nos diera estos carritos pequeños. Luego de las declaraciones del Secretario de Obras Públicas, en el que menciona que estos vehículos entregados en la pasada administración a cambio de las carretillas son para labores de trasteos o la realización de domicilios, los manifestantes indicaron que su medio de sustento está en el traslado de los escombros. Que eso lo van a cerrar, que porque el carro nos lo dieron no para botar escombros, sino para viajes pequeños. La mayoría de nosotros vivimos desde el escombro, es lo que más vivimos, porque si yo me pongo a esperar que salga la movida de una cama, de un almario, no nos va a dar para el sustento. Entonces ahora la problemática es que la escombrera está colmatada, no mandan máquina. Hoy nos cerraron que hoy no podemos botar escombros. Tenemos clientes esperando, hay mucho escombro en la calle. Esa era problemática. El retraso en sus labores de transporte representa pérdidas económicas importantes. Aseguran que sin una intervención adecuada el problema seguirá repitiéndose, afectando tanto a ellos como a los residentes de la zona. Es una situación muy dura porque nosotros siempre hemos vivido el escombro, toda la vida hemos vivido el escombro. Y ahora nos salen con la... que no, que no nos quieren limpiar la escombrera. Nosotros estamos pidiendo nada más, sino que nos limpien la escombrera. Señor, repetitivamente esta semana mandaron una máquina, limpiaron un pedacito y ya, imagínate, en tres días ya lo llenamos. O sea, eso es repetitivamente, eso es cada mes que nos toca venir a chuzar, llamar, por favor, ve a la máquina. O sea, no nos estamos diciendo que la tengan ahí, pero sí al menos mandarla dos veces a la semana para que al menos nos limpie y nosotros poder seguir trabajando. A nosotros no nos han dicho nada de eso, de que nos hayan puesto condiciones, no. Nosotros íbamos a seguir en lo mismo, que íbamos a mejorar de... claro, de entregar los caballitos para que los caballitos descansaran. Entonces, nosotros aceptamos que porque íbamos a vivir mejor nosotros y los animalitos iban a descansar. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que nos mantengan la escombrera limpia, para nosotros trabajar, porque nosotros somos los que limpiamos la ciudad, nosotros no estamos haciendo mal a nadie, solamente estamos limpiando la ciudad. En horas del mediodía, una comisión de conductores de los vehículos motocarros estuvieron en diálogos con representantes de la Administración Municipal. CNC Noticias Buga buscó comunicarse con el ingeniero Salomón Henao, secretario de Obras Públicas, pero esto no fue posible.